muy buenas tardes buenas noches en bienvenidos a otro vídeo informativo con su amigo y servidor traco el dragón y pues ustedes se recordarán uno de los delitos por los cuales nuestro querido amigo javier duarte o javidú busca zafarse y si ustedes se adivinaron esta desaparición forzada pues de nuevo cuenta busca un amparo para evitar que se le investigue por desaparición forzada esto es el ex esto se extrajo de proceso y ser su autor es uno de esa valeta y se redifunde en el dragonario el ex gobernador de veracruz javier tuarte de ocho a busca por segunda vez el amparo de la justicia federal para evitar ser investigado por delitos relacionados con desaparición forzada en mayo del 2018 ya había solicitado un amparo en las mismas circunstancias y le fue negado por un juzgado federal federal actualmente duarte de ocho se encuentra preso en el reclusorio varonil norte acusado de los delitos de delincuencia organizada lavado de dinero peculado coalición perdón sí coalición y tráfico de influencias entre otros en diciembre de 2017 el tribunal unitario en materia penal del primer circuito desecho un amparo a duarte contra ese cúmulo de delitos federales presuntamente cometidos durante su gestión como gobernador veracruzano bueno no presuntamente si fueron cometidos durante su gestión eso sin más por desgracia nada más se le pudo traer por esos delitos y aún así hicieron mal trabajo javier duarte también ha buscado amparo contra las carpetas de investigación que le ha girado la fiscalía general del estado a cargo del abogado y unista jorge winkle ortiz en el caso de desaparición forzada es la segunda vez que duarte pide el amparo de la justicia federal por qué será por qué será no olvidemos a los cinco jóvenes de tierra blanca por dichos delitos actualmente se encuentra en prisión el ex secretario de seguridad pública arturo bermúdez urita el ex director de prevención y readaptación social oscar sánchez tirado el ex director de la fuerza civil roberto gonzález mesa el ex fiscal luis ángel bravo la ex directora de investigaciones ministeriales rosario zamora y 19 ex policías estatales en el caso de los familiares de duarte su suegra yasmín tubilla y su esposa carime masías han buscado el amparo de la justicia federal para evitar ser detenidas masías por ejemplo reside en un lujoso apartamento de gran bretaña ya ha podido perdón ya ha pedido la protección británica pues se ha asumido como una perseguida política solo aquí en méxico los delincuentes se pueden jactar de ser perseguidos políticos bueno si no si son delincuentes y cometieron delitos pero ciertamente hay cierta persecución en este caso por parte de yunes pero aún así se me hace demasiado cínico que se escude bajo esa figura sin más por el momento nos vemos en la próxima muy buenas tardes buenas noches salud y y y y y y